En la actuación especial que realizó la Contraloría Departamental, referente al tema de las placa huellas y el cemento entregado a la administración anterior, la entidad entregó el informe final donde se evidencian hallazgos de tipo administrativos, disciplinarios, fiscales y penales. Quiero contarles que hace algunos días se notificó ya el informe final de la actuación especial que hizo la Contraloría, la fiscalización 001 del 2024. Esta fiscalización, como les decía, obedeció a una actuación especial donde funcionarios de la Contraloría se trasladan al municipio y se hizo todo el estudio y el análisis de los dos convenios que se venían ejecutando de placa huellas 2022 y 2023. Finalmente se define pues un hallazgo donde se encuentra un valor de un posible detrimento patrimonial por 807 millones de pesos. Este informe corresponde solo a la actuación especial solicitada por la actual administración en el marco del empalme con la administración anterior. Se nos solicita pues construir un plan de mejora, digamos que es uno de los requisitos después de que se hace este informe final, este plan de mejora pues se le entrega a la Contraloría el día de ayer. Tres compromisos o cuatro compromisos de la administración municipal, entre esos está el tema de las liquidaciones ante la gobernación de Antioquia, procesos jurídicos de repetición, el proceso de verificar qué vamos a hacer con los materiales pues que se tienen actualmente en el taller municipal, dando claridad pues de que este cemento no debe ser usado para placa huellas ya que es un cemento pues que ya digamos que está con fechas de vencimiento y a la vez también el mejoramiento pues como de algunos procesos internos de la administración municipal. Ahora serán la Procuraduría en lo disciplinario y administrativo y la Fiscalía en los hallazgos penales quienes deberán decidir responsabilidades en el delicado caso que terminó perjudicando a las comunidades.